Yo creo que nació cantando, nos contaban que desde muy pequeñita le decía a su madre que quería ir a un concurso a Dios mío, la llevaron, triunfó, después tuvo que se llama Copla, canta por los ángeles, tiene un disco que se llama Maldita Distancia, que ha cerrado sus sueños, sus ilusiones, su pasión por la música, está preparando el segundo. Y mucha atención los guantes que llegan, porque es de Marifé de Tiana, que se nos regaló, ella nos va a cantar Maldita Distancia y tres rosas de baú. También agradecerle, sobre todo porque viene con la garganta, también un poquito fastidiada durante este tiempo, pero ella va a estar aún aquí con nosotros para cantar. Un aplauso muy fuerte para Mari Carmen Molina. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A mí, guapa. O.le, guapa. O.le, guapa. ¡Gracias! ¡Gracias!